¿Cuál es el caso de la venta? 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 como invirtiendo la fortaleza. Existen casas en sitios muy asentibles, muy baratas. A manera de estas casas rentadas se lo bajan por las hospitales, por donde viviendas. Si usted es un inversionista y quiere rentar una casa, también ya podemos la rentar. Como hace que en estos tiempos no se hace cargos aquí, la renta es muy fácil. Rentar renta es muy fácil. Rentar rentable, jugar, vendidores, vendidores, vendidores. Adquirir una vivienda es un paro que requiere mucho esfuerzo, dinero y oportunidades. Pero no gusta hacer las cosas que se llevan a hacer. Por eso es una oportunidad muy buena de comprar una casa. Usted primero va a ir a un banco y solicitar un préstamo. La mayoría de los bancos le van a pedir las dos declaraciones de renta, le van a pedir los últimos pagos que ha hecho, le van a pedir su seguro social, le van a correr el crédito. La familia sí tiene más de 600 puntos. En base a eso y en base a lo que usted se gane, le prestan el 30% de sus ganancias. O sea, el 30% de las ganancias es lo que un banco le va a prestar para una casa. El 30% de las ganancias es lo que se ha hecho, le van a pedir las ganancias. El 30% de las ganancias es lo que se ha hecho, le van a pedir las ganancias. El 30% de las ganancias es lo que se ha hecho, le van a pedir las ganancias. El 30% de las ganancias es lo que se ha hecho, le van a pedir las ganancias. El 30% de los cuartos, dos baños, es un apartamento que coincide en unidades cerradas, con piscina, con sauna, con turco, con cajas de tenis, de jugo. También estos apartamentos hay que pagar una administración. Los precios del apartamento están en 60, 30, 80 mil dólares. Un apartamento de 1.100, 1.200 pies cuadrados. La mayoría de esos son dos cuartos, dos baños. El unidad es donde usted puede irse tranquilamente porque la unidad es cerrada. El unidad es dicho anteriormente, el unidad es el que la unidad es el que es un país. Es de los ciudades... Este es la segunda ciudad de índice que la unidad más bajo de todo, Estados Unidos. En ciudades mayores de la Unidad. Los ciudades pequeños y los ciudades mayores de la Unidad. El abuelo de la Florida se dice que hay más o menos un millón de habitantes, ¿verdad? Algunos dicen que no es la selva, que no es otra selva. Aquí hay un millón de habitantes. Aquí hay 300 hoteles, hay, no sé, como 800, 900 restaurantes. Aquí hay como 40 Walmart. Aquí hay como 10 Lowes, 10 Fondi, por favor, aquí en el país. Hay como 3 Sun, 3 Big Day. Por eso es importante venir y conocer. Nosotros llevamos mucho tiempo haciendo este trabajo. Por eso conocemos la casa más barata, la casa mejor. La casa que el banco... Si usé un préstamo al banco, la casa que el banco le puede prestar. El banco es Sergio Jaramillo. Yo soy colombiano, pero llevo casi 15 años viviendo en Estados Unidos. Y tengo muy buena experiencia. Trabajo tiempo completo en el Real Estate. Todos los días trato de mirar formas de buscar mejores casos. No es bueno, no es bonita y no es barata. Todos los días tratamos de estudiar más para conseguir que estén mejores a nuestros clientes. Casi todas las personas que me han comprado y me han ganado en estos portuallos que llevo en este año. Todas las personas casi que han comprado, me han duplicado tu dinero en las casas. Por eso es una oportunidad única de Estado libre. Casi que en el cierre de los milteros de los que tenemos esta barata, esta es la oportunidad de usted hacerse a uno casa. Esta es la mejor oportunidad de imponerse a uno casa en los Estados Unidos. Cuando alguien ven en los nortes, el segundo 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 nortes. Le ducano un cierre de los tres coches, ese tercer nortes. El segundo nortes, el segundo nortes. O sea, el segundo nortes. Usted es un Dr. Argentina vitica. Tenemos un cuarto koch. Centralmente viveando cada una vez. En todas estas casas todas tienen un terreno que se puede hacer una piscina. Se puede hacer una piscina porque tiene un terreno muy grande. En la parte de atrás todas se cae una piscina. También se puede conseguir quien le financie la piscina. Se puede ayudar a financiar la piscina hace 5 años o 10 años. Gracias por ver el video. Todo debería estar en la parte de aquí. Si quieres añadir algo, lo puedes hacer algo adoro. Lame la piscina hace 30 años. I got to buy this kid, I just 52 years, my first sale, my initial, it has 4 years, and I'm not supposed to be a stop. You can almost do the wrong with my first show and I got to come on my side. Aquí hay restaurantes de todos los hispanos, hay colombianos, hay venezolanos, hay taiwaneses, hay italianos, hay españoles. Todo lo que usted necesita hay aquí. Aquí nunca cae miedo. Todo el año tenemos, esta es la parte más caliente de los Estados Unidos, más tropical. Nunca cae miedo. También cualquier duda llamada a Sergio Jaramillo 239-645-6017 o 239-440-4104 o a mi FAS 239-204-4987 o a mi correo electrónico sergiokeikoran.com. Muchas gracias y estamos para servirle a los que hay aquí. Chao y saludos. 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 Gracias por ver el video.